Hola, mi nombre es Leticia Ramírez Sánchez y mi esposo se llama Antonio Sánchez Caballero. Fue detenido por AIS y pedimos su apoyo para que lo suelten porque es el padre de siete hijos, es el único sustento de mi hogar y por favor pedimos su ayuda para que voten y firmen por él, para que AIS se compadezca de nosotros, ya que se la pasa destruyendo familias. Por favor pedimos su petición para que lo ayude, gracias. Sí, mi nombre es Leticia Sánchez y yo estoy nacido aquí, mi papá fue tomada este lunes pasado por Amigra y somos siete, incluyendo mi mamá también, pero ella sola no puede mantenerlos y yo no puedo solo. Y solo está mi tío para ayudarnos, pero aún así no podemos nosotros. Mi papá fue de mi mamá mucho, gracias. 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 Gracias.